¿Cómo? Saqué de mis redes sociales porque... Hay un... Si no tienes nada bueno que decir, pues no digas nada. Prendiendo su fuego es como ni siquiera quiero que me salte una chispa. Digo, nada de coraje, de mierda. ¿Por qué? Porque involucra a gente que yo amo. ¡Ay, cómo me duele! Cristia Nadal y Ángela Aguilar concluyeron un mes de casados y la cantante lo recordó con un romántico video que compartió a través de sus redes sociales, Ella también agregó un emotivo mensaje dedicado a su esposo Nodal, mencionando En días recientes, los cantantes han sido captados en Puerto Rico, ya que el intérprete de Adiós Amor regresó a su gira para el Cora Tour. Fue durante su último show que Nodal subió al escenario a su ahora esposa, Ángela Aguilar, para cantar a dueto. La canción elegida por los enamorados fue Como la Flor de Selena Quintanilla. Rápidamente se hicieron muy populares varios videos, en los que Ángela Entona sumamente emocionada el último verso de dicho tema. Al finalizar la canción, abraza a su esposo y se besan ante el público. Internautas rápidamente relacionaron aquel momento con Kazoo, pues hace apenas unas semanas, la Argentina reapareció en público, interpretando precisamente la misma canción. Cabe señalar que la canción Como la Flor, en la actualidad, se convirtió en uno de los temas más emblemáticos de Selena, y representa un éxito significativo en su carrera. Este tema narra una historia de amor y desamor. En ella, la protagonista compara su amor marchito con una flor que se desvanece con el tiempo. Fue el 10 de junio exactamente, que ambos cantantes, Cristian Nodal y Ángela Aguilar, confirmaron su romance. La joven pareja dio a conocer la noticia a través de una exclusiva para la revista Hola, por lo que ambos se vieron envueltos en la polémica, ya que en días pasados Cristian Nodal había hecho pública su separación de él y Kazoo, la madre de su hija Inti. Apenas un mes después, exactamente el 24 de julio, sorprendieron con una lujosa y muy privada boda que se llevó a cabo en una hacienda de Morelos. Nodal y Ángela contrajeron matrimonio por el civil, mientras que sus testigos fueron Marc Anthony y Jomarigoizo. Vaya que se generó muchísima polémica, pues aseguraron que Cristian Nodal fue quien eligió la canción y le dijo a su ahora esposa Ángela Aguilar que cantaran el mismo tema que cantó recientemente Kazoo. Como era de esperarse, al intérprete de Regional Mexicano le llovieron señalamientos en redes sociales, no los perdonaron y se fueron en contra de ambos en redes sociales, pues empezaron a decir que por qué no eligieron cualquier otra canción, por qué no incluso cantaron Zapito de Belinda. Recordemos que hasta este momento aún se desconoce si Ángela Aguilar en realidad fue la tercera en discordia en la relación de Kazoo y Cristian Nodal, pues como era de esperarse, los tres han guardado absoluto silencio respecto al tema.